Cuando caiga, hermanos míos, será de amor lo de balas, aunque me encuentren heridos, hermanos míos, hermanos míos. Fueron Fernando y Gustavo, los compañeros, y abandonándolo todo, porque hedonistas murieron, los compañeros, los compañeros. Fueron Fernando y Gustavo Fueron Fernando y Gustavo La larga guerra de la liberación Patria en cenizas, patria del hombre nuevo Nació una noche del pueblo montonero El mundo en la tierra y año en revolución ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se encuentran los montos? El pueblo no está esperando El pueblo no está esperando ¿Quién se llevó al general? General del extranjero Dicen ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! Somos la sangre de aquellos compañeros, ya derramados aquel pueblo no olvidado, libres o muertos, pero jamás esclavos, libres o muertos, pero jamás esclavos. Viva la unidad latinoamericana y la memoria de Salvador Allende. Gracias compañeros. Viva la unidad latinoamericana, venimos de Almer del Mueblo, del IFA, allí es donde se hace la actividad. Cada hora nomás estamos yendo y cantando la samba del Che, que es hermosa. No sé si hay tiempo para cantarla, sino que la canta bien. Sí, vamos, vamos. Viva la unidad latinoamericana. Viva la unidad latinoamericana. Viva la unidad latinoamericana. Llegó mandante para ser las fantasías montañas, a triunfarte su destino, ser las fantasías montañas, a triunfarte su destino, que los derechos humanos no violan y tantos padres, de la América Latina, con un colón decimal de los cinco negritares, a la luz oculta a los pueblos, digan bienes asesinos, con un castigén que no les senta. ¡Eso! ¡Eso! El total al campesino, al ligero y al obrero, cuánto dolor su destino, ha crecido el dolor. Bolivia le dio el camino, y que para los sitios, y que para los nuevos pueblos, le dio un niño el tronador, a Cuba le dio la gloria, de la nación liberada. Bolivia también le dio la gloria, su vida sacrificada. Salve el resto de la iglesia, los llamaban los campesinos, a Cuba le dio la gloria, de la gloria, de la gloria, Muchas gracias.